Corte informativo Notimex Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la tasa de ocupación de la población de 5 a 17 años es de 8.4 por cada 100 niñas y niños, en ese rango de edad lo que corresponde a 2.475.989 infantes que realizan alguna actividad económica, de los cuales 4 de cada 10 no recibe ingresos y 28.8% perciben hasta un salario mínimo. La Novena Corte de Apelaciones de San Francisco ratificó hoy su rechazo al veto migratorio del presidente Donald Trump, que busca prohibir a inmigrantes de seis países, en su mayoría musulmanes, viajar a Estados Unidos. La Secretaría de Marina Armada de México activó el Plan Marina en su fase de prevención en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, a fin de auxiliar a la población civil luego de las intensas lluvias que han afectado esas entidades a causa de la tormenta tropical Calvin. En el marco de la Electronic Entertainment Expo, Microsoft presentó su consola Xbox One X, la más poderosa del mercado, ya que los desarrolladores pensaron en hacer un equipo que permita hacer juegos en 4K nativo. Un total de 81 fotografías, así como dibujos, caricaturas y notas periodísticas, integran la exposición Leo Matis, el muralista de la lente, que a partir del 14 de junio se presentará en el antiguo colegio de San Ildefonso. Luego de la intervención a la que fue sometido el comediante Manuel El Loco Valdés este lunes para retirarle un tumor en la frente, su nieto Iván Valdés informó que todo salió bien y que se practican los análisis pertinentes para descartar complicaciones. El programa de actividades de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se llevarán a cabo en el año 2020, tienen el objetivo de contar con una mayor participación femenina, así como la participación de contendientes más jóvenes e innovaciones deportivas urbanas. Gracias.